soy javier arias profesor de la escuela de artes y humanidades en el área de creación narrativas sonoras doy la clase de violonchelo y música de cámara estoy muy contento de haber terminado mi doctorado en la universidad nacional autónoma de méxico esto fue en interpretación musical violonchelo el tema de mi tesis fue la música para violonchelo en colombia de 1896 a mil 900 perdón a 2017 fue una experiencia muy enriquecedora estoy muy muy contento por lo que se viene porque pues el realizar mi tesis me ha mostrado que ese es sólo el principio tengo un grupo de semillero con estudiantes de violonchelo y estamos investigando estamos pues comenzando otra línea de investigación con los temas que desarrollé en mi trabajo doctoral y bueno pues estoy muy muy contento y muy agradecido de poder tener esta oportunidad de seguir estos temas que me parecen de mucho interés pues yo espero hacer algunos artículos de la tesis bueno la tesis va a ser publicada en el portal de la unam me parece que va a estar accesible si no es que ya está virtualmente y yo quiero pues con los temas de la tesis hacer algunos artículos y mandarlos a distintas revistas también pensé en la posibilidad de hacer un libro sobre la historia del violonchelo que en realidad algo que me di cuenta es que hay mucho hay mucho que ha sucedido en colombia lo que pasa es que se nos olvida y creo que es muy importante recordarlo uno de los hallazgos más felices que tuve durante esta investigación fue un libro de un médico de nombre guillermo araus fraser médico de profesión pero violonchelista de corazón y él en los años 60 o 50 escribió un pues un libro lo hizo en su máquina escribir en francés sobre la fisiología del violonchelo la técnica fisiológica del violonchelo este libro fue traducido al español y en el 2007 fue publicado en bogotá esto lo encontré durante pues varias de mis búsquedas y me fascinó el tema y me pareció muy novedoso inclusive pues ahora en el 2023 desafortunadamente este libro tuvo muy poca circulación pero pues yo espero incorporar ese y muchos otros temas que encontré en pues en mi en mi investigación me parece que hay una una tradición que ha existido que tiene que guardarse y conocerse me parece que es muy importante y pues me da mucho gusto por ejemplo ir a la biblioteca y ver el centro de documentación maravilloso y creo que que se puede hacer mucho y se está haciendo y se va a hacer sí 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 sí